¿Cómo fue lanzar Me Da Miedo La Vida? Y es que es un tema muy curioso porque es un tema que escribí hace 15 años. Que habíamos grabado para el disco Deshabitado, que es nuestro segundo disco, y no nos gustó. Eventualmente la letra, que esa nunca ha cambiado, la metí como poema de un libro que publiqué en el 2009. Y después volvimos a montar la canción en el 2017 y tampoco nos gustó. Entonces es bien curioso porque se empezó a hacer una especie de culto alrededor de esa canción, porque esta letra tiene mucho más sentido, o ha tenido mucho más sentido ahora, que hace 15 años. O sea, hace 15 años yo vivía al máximo en el sentido de que era un Juan sin miedo. O sea, a mí no me daba en ese entonces, no me daba miedo nada. Vivía en los excesos de muchas cosas. Fiesta, ya sabes. Y ahora, por un lado, el ser padre te genera muchos miedos. El ser padre, la misma pandemia, algunos nos potencializó los miedos. En un principio empezamos a crearlo remotamente. Cada quien desde su home studio. Y descubrimos que nos hacía sonar muy diferente. Y ahora que sí nos podríamos juntar, decidimos mantenerlo así. Entonces estamos a distancia, estamos montando el disco. En algún momento tendríamos que juntarnos, obviamente, pero el acercamiento es totalmente distinto de lo que habíamos hecho antes y se nota. Se nota perfectamente en lo que llevamos ahorita de los tracks. Evidentemente queremos regresar a esa dinámica que llevábamos de tocar y girar y eso, ¿no? Obviamente. Pero va a ser, seguramente va a ser también distinto, ¿no? O sea, de una manera más relajada, ¿no? Este... Y también a las canciones darle ese... Ese espacio y ese tiempo que cada canción necesita. Creo que el siguiente disco de San Pascualito Rey va a estar muy influenciado de lo que están haciendo ahorita las nuevas generaciones. Y espero no sonar a chaborruco tampoco, ¿no? O sea, este... Espero que no sonemos chaborrucos, pero creo que lo estamos haciendo bien, de una manera respetuosa, de una manera orgánica y natural. ¡Gracias! 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 Gracias.